¡Ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Báilale, Chepo! ¡Báilale, Chepo! Allá para el chupero de un móvil Lleva al compadre Lorenzo Saludos, Camilo Rodríguez Allá por Palma Sola Saludos Allá por nuestro gran amigo Jorge ¡Báilale, compadre! ¡Ey! Allá por Buenos Aires ¡Báilale, compadre! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! Allá para mi tocayo, saludos Allá por Pereira, Álamo Y como no Allá por los amigos del cerro Allá por las islas ¡Báilale, compadre! ¡Báilale, bailale, bailale! ¡Báilale, bailale, bailale, amigos de Manateado! ¡Báilale, Báilale, Báilale, Báilale! ¡Báilale, bailale, 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 bailale. Buenas noches mi gente bonita, sean todos bienvenidos Esto ya sabes, quienes son Seguro Vamos a bailar Esto ya comenzó, esto ya comenzó Todos a bailar A toda mi gente con mi espera, mi gente bonita El Balenciano, la Colola, chicos de FEC Bienvenidos Y pon el sabor Y me lo pasó ¡El Gansito! ¡Ea! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Esa burguesa! ¡Borguesa! ¡Claro! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! Y allá para el tremendésimo Josh ¡Ey! ¡Saludos, saludos! ¡Vas a pedir a Álamos! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Y para la familia de Marcina ¡En la pita del suelo! ¡Allá para la familia Basilio! ¡Saludos, saludos! ¡Allá para el pequeño Luis Alexander! ¡Saludos! ¡Vas! ¡Ey! ¡Buenas, buenas noches! ¡Buenas y caballeros! ¡Buenos abrazos! ¡Eso ya comenzó! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Vengas a bailar con el grupo para siempre ahora o para ti! ¡En vivo ya todo color! ¡Selecia! ¡Gracias! ¡Venamos a Emilio Rodríguez! ¡Tú mucho cariño! ¡Allá por una sola! ¡Chicos de Veracruz! ¡Saludos! ¡Ey! ¡Y ya para los amigos Digital Piruelos! ¡Saludos! ¡Sal, sal, sal! ¡Sabor! ¡Y no te confundas! ¡Corazón de oro y nada más! ¡Ey! ¡Sabor! 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 ¡Ey! ¡Allá por el Sol Lorenzo, más que quedado! ¡Allá por los amigos Gerardo con mucho cariño! ¡Allá para la ciudad de Guaseca! ¡Saludos! ¡Me recuerdo! ¡Vamos a bailar muchachos! ¡Vamos a bailar! ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Y viene el sol! ¡Eso es eso! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Felero! ¡Bailando, bailando, bailando! Y el chico que le pones ahora a los teclados ¡Eso! Y el puro sabor ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo gozando! ¡Báilalo gozando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Báilalo gozando! ¡Báilalo gozando! ¡Báilalo gozando! ¡Báilalo gozando! ¡Báilalo gozando! ¡égeráello gozando! ¡Báilalo gozando! ¡Báilalo gozando! ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Renoveración! ¡Aporazón! ¡De oro! ¡Y nada más! ¡De oro! ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Allá para los amigos de Manantial, Jacolula! ¡Saludos! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Y allá para el champo! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Y allá llega el sabor! ¡De la hueva! ¡Me mola el sabor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabor! ¡Mira cómo baila! ¡Eh, eh, eh! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Que da pura hueva! ¡Se va! ¡Se va! ¡Bala, bala! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Vamos el ahorro! ¡Vamos a bailar con mucho cariño! ¡Para producciones Buster! ¡Fuelo proyecta esta noche! ¡Vuelo! ¡Eñor... ¡46! ¡Fuelo! ¡Se llama Belusael ¡es! ¡Ádamos! ¡Fuelo! ¡Jué! ¡Woo! ¡Fuelo! 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 Yoyoy, yoyoy Yoyoy, yoyoy Yoyoy, yoyoy Yoyoy, yoyoyoy Toca la ballita, toca la chiquita mamá Yoyoy 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 Allá para nuestros ingenieros de luces La get�emos ¡Sale! ¡Avamos! ¡Márchenme! ¡Márchenme mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡A bail ¡Ricos! ¡Sachos! ¡Recos! ¡Epa, brillo! ¡Veis a rey sanz, te lo saludo! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Una vez más! ¡Safón! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mira cómo la baila! ¡Mira cómo la goza! ¡Recos! ¡Canzando las manos! ¡Canzando las manos! ¡Eso, eso! ¡Día para producir el pase! ¡Cómo la goza! ¡Cómo la goza! ¡Los proyectos de noche! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Familia Bautista! ¡Saludos! ¡Canzando las manos! ¡No llega el favor de la hueva! ¡Seguro! Suena la bolita, suena la bolita, suena la bolita Y ahora estamos mis caballeros, señoras y señores Nosotros vamos a bailar y lleguen el sabor y los pecados Y bien el sabor, nos vamos a bailar Allá para todas las maritolas del mundo Claro Marisol es una chica linda, simpática y bonita, su alma me vuelve loco Yo la quiero y me desespero y no me hace caso, me suelo viendo loco Marisol es una chica linda, simpática y bonita, su alma me vuelve loco Yo la quiero y me desespero y no me hace caso, me suelo viendo loco Marisol también me vuelve loco, quiere me, pero poquito a poco Marisol también me vuelve loco, quiere me, pero poquito a poco Marisol es una chica linda, simpática y bonita, su alma me vuelve loco Y viene el sabor Y llega nuevamente la hueva para todos ustedes Para que la siguen bailando y disfrutando la música de corazón de oro Y échale galleta papá Rico Todos saben esta noche Eso, eso, el pulso Ya llega esta hora la hueva Bueno, bonito, bueno, bonito Eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso